EXPRESIÓN JOVEN 101.5 FM ¿Qué tal seguidores de EXPRESIÓN JOVEN? A partir de este momento vengo ingresando a las instalaciones de Radio Nacional donde hoy a las 5 de la tarde vamos a tener una edición especial con mucha información, música y además el debut oficial de No Way Out con su tema así que los invitamos para que nos sigan a las 5 de la tarde viernes, sábados y domingos ya saben, en nuestro canal de YouTube FMUCAM van a encontrar más de las loqueras que hacemos en cabina Ya casi te estaremos trayendo la sección de cine porque hoy también venimos con bastantes sorpresas hay películas súper, súper interesantes que usted no se puede perder acá en EXPRESIÓN JOVEN identidad a tu estilo ¿Me tuve una foto? Ya no, ya Ah bueno, la historia del día de hoy de EXPRESIÓN JOVEN fue una cosa que me pasó a mí resulta ser que yo estaba muy apurada esperando el bus ¿verdad? y yo estaba aquí y leyendo, leyendo, leyendo porque bueno, para la gente que no sabe nosotros traemos unas secciones en papelito ¿verdad? entonces la tenemos que leer y más o menos ahí analizar y todo el asunto entonces yo estaba muy linda en la parada leyendo mi sección yo cuando una muchacha de pronto me hace ¡Uy muchacha, puedo ver eso! y luego yo ¡qué raro! ¿qué tendré, verdad? que un animalito que diantres me hace es que es de mi cantante favorito no es cuento la muchacha llegó agarró me quitó las hojas y empezó a leer lo que decía ahí del cantante Justin Bieber dijo ¡ah sí! de hecho ya vi el episodio lo sacaron en Estados Unidos y todo y yo ¡ah bueno! y aproveché también pues para darle publicidad a EXPRESIÓN JOVEN le dije que si quería escucharlo entonces nos este sintonizara por supuesto pero eso sí le dije también yo no comparto mucho el gusto por Justin Bieber entonces le dije ¡ay! lastimosamente cada vez que saco notas de él son de cosas malas pues la muchacha no me dirigió la palabra ni me volvió a ver más en el transcurso de todo el viaje hacia acá pero ni modo eso es lo que pasamos acá a los de EXPRESIÓN JOVEN y esta es la historia de la semana acá en EXPRESIÓN ¡desvíase! ¡CHAO! ¡CHAO! haga la pose haga la pose para que la gente entienda resulta que ese hueco fue un chiste que sacó el señor tan chavarría debido a que él en su necesidad sexual ventilaba se ventilaba ese hueco de esa manera de esa manera por aquí anteriormente salía el aire acondicionado de la cabina en X momento el señor tan chavarría se ponía en esta posición y cuando entrábamos lo veíamos muy extraño pero él dijo que él fue el generador de este pequeño orificio que asimiló con el tamaño de su ¡ay! esa es la pequeña historia de este huequito y el tan chavarría expresión joven y del pirato serio eso te quedó bien super nice ¿va a salir el aire por ahí? vi usted por qué fue a probar el hueco ¡no! la tenemos ¿ah? ¿qué andaba haciendo usted? oí la ventana andaba viendo si todavía sale aire ¿pero para qué? ¿quiere usted que salga aire de ahí? porque tengo calor ¡hey! aquí ok ok ¿cómo iba a decir que tiene calor? veamos veamos a Diego tiene jacket yo tengo jacket y Frank tiene camisa larga y solo Vivi tiene calor yo padezco de calor soy menopáusica ¡ah no! ¡no! 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 ¿qué pasa? ¿qué? ojo al toque mouse ¿saben por qué? hace como mouse el estuche de la cámara oh por dios ¿qué tiene que decir al respecto al que acaba de hacer Frank? este es el mouse ¡ah ya! mira bueno inalámbrico solamente no esto es inalámbrico pero agarró ¡ah caramba! agarró el estuche de la cámara como mouse hoy Frank venía que no valía un 5 en realidad ¡ah no! ¿algo para defenderse? de ahí no sin palabras hoy sí venía realmente bombeta pero es ni modo ni modo hay que aceptarlo Bueno gente, ya terminamos el programa del día de hoy, 18 de mayo del 2013, donde domingo en la tarde, o lunes en la tarde, van a ver los videos a través de canal de YouTube, Efe Bucan, cuando a Fran se le ocurre, Daya Centeno, Diego Bejarano, Vivi Alfaro, nos faltó Richard Villalobos, y Melanie Leitón, que no pudieron estar hoy. Y Melanie Leitón, camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Gente, hoy vamos a explicar la historia que tiene este huequito, de acá a la cabina, de 115 FM de Radio Nacional, donde un ex compañero de Expresión Joven, en un staff anterior, el famoso Tancha Barriga, fue el que creó la historia de este hueco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!